¿Qué pasó muchachos? Aquí con la vista Esta es una carga 150 de video La verdad es que voy a seguir subiendo muchísimos videos Este año espero romper la marca De 200, 220 Sin embargo quería agradecerle a todas las personas que están Suscritas a mi canal, ya saben Todo el apoyo, por ahí tengo algunos parceros cachados En los comentarios que a cada rato me comentan Y me comentan y me comentan y son severa vibra Solo quería agradecerle a ellos Y también a los que pues ven mis videos Con el fin de que este canal y la comunidad Siga creciendo, les doy muchísimas gracias Seguiremos subiendo videos Estén pendientes, muchísimos tips Alimentación y demás, entrenamiento, vlogs Lo que sea Y espero algún día poder llegar Más allá, a más gente A crear una comunidad más poderosa Entonces no siendo más, sigan rompiendo fibras, muchas gracias Video 150 Y nos veremos en un próximo video Peace